Tu me criticas porque soy un mujeriego y me comparas con tenor y calavera Si entre semanas vas a varias a mi lado, no te preocupes tu serás la dominguera A ti te quiero para puros días festivos, para reuniones y banquetes especiales Para reuniones y salones exclusivos, para que adornes las páginas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera Entre semanas me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tu la primera Tu me criticas porque soy un mujeriego y me comparas con tenor y calavera Si entre semanas vas a varias a mi lado, no te preocupes tu serás la dominguera A ti te quiero para puros días festivos, para reuniones y banquetes especiales Para reuniones y salones exclusivos, para que adornes las páginas sociales Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera Entre semanas me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tu la primera Yo te aseguro que serás la dominguera, la mera mera, la mera mera Entre semanas me conformo con cualquiera, pero el domingo serás tu la primera Música Música